...de llegar al altar y platicamos con su prometido, Manuel Velasco, y esto fue lo que nos contó. Una de las parejas del año, sin duda alguna, es la que forman Anaí y Manuel Velasco. Platicamos con el político y aclarando especulaciones, de propia voz nos dijo si en verdad existen planes de boda con la actriz. Estamos viendo ahorita, hemos tenido demasiado trabajo y demasiados compromisos con mi estado y le hemos dado prioridad a eso. Le he dado prioridad a eso también, juntos, y estamos viendo si puede ser este año o el año que entra. Estamos consolidando una relación, llevamos un año y medio de novios y estamos muy contentos los dos. Y aunque es obvio el amor que le profesa a la cantante, piensa ir paso a pasito, así es que por el momento los bebés tendrán que esperar. Primero, primero la boda. La quiero mucho, estoy muy orgulloso de que ella desde los dos años empezó a trabajar. Ella hizo un gran esfuerzo por trabajar y por consolidar su propia carrera. Y, este, la, bueno, pues yo qué te puedo decir si la quiero muchísimo. Y ante los rumores que aseguraban, prefería que su futura esposa dejara su carrera profesional de lado, así reacciona. No, yo soy muy respetuoso de su carrera y me siento muy orgulloso de que ella construyó una carrera propia desde, repito, desde hace casi 28 años, desde que tenía ella dos años de edad. Y ella tiene su propia carrera que la ha construido con sus propios méritos. Informó, Carlos Ortega. Me gusta la pareja. Sí, cómo no. Este joven Manuel Velasco, político, joven, tranquilo, nos anda exhibiendo, un tipo serio y, este, quiere mucho a la güera, eh, Anaí. Y Anaí me parece una chava, una estrella, la conoce. Encantadora, triunfadora, trabajadora, no sé, sí, comprometida. La heredita, la conocemos. Los dos jóvenes, o sea, promedio de edad están iguales. Están muy guapos. Está padrísima la pareja, exitosos, guapos, muy bien. Y qué bueno que él va a respetar la carrera. Bueno, que dice que lo que ella decida, ¿no? Claro. Pues sí tiene mucha trayectoria, Anaí. Si tomamos en cuenta que empezó a la edad que él dijo. Yo creo que va a tener muchos compromisos, Ivonne, porque también no es, no debe de ser nada fácil entrar en ese mundo. Y ahora su preocupación ya no es, digo, sí es su público, pero su público está dedicado a un Estado. Entonces sus compromisos van a cambiar. Las prioridades. Van a cambiar mucho. Las prioridades. Todo yo me imagino que irán a tener hijos que les van a salir preciosos. Dímelo a mí. Los niños. Dímelo a mí. Claro. Pero mientras él sea gobernador. Creo que no tiene nada que ver, pero dímelo. ¿Qué tiene que ver? No, no, nada. Pero es que aquí va a meter mi comentario. Y hay que tener su sexenio, que le faltan cinco años, entiendo. Cinco años alrededor. Pues yo creo que ya puede también dedicarse a lo que quiera. Este cuate Velasco ha sido el diputado más joven, el senador más joven, el gobernador más joven. Y este, así que, traes una novia primorosa, señor Manuel Velasco. Felicidades. ¿Qué hay boda? Esperemos, no se inviten. Oigan, fíjense que el próximo 16 de septiembre...